Como la brisa de la mañana Que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas A tu lotrina buena en los campos en primavera Buscando así otra donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñador A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas de burlar de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas de burlar de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas A tu lotrina buena en los campos en primavera Buscando así otra donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana en los campos en primavera A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas de burlar de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas de burlar de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Oye, ábreme las puertas mujer Ingrata Ay, que mal me pagas